Shakira enfrentará un juicio por presunto fraude fiscal. Un auto de la justicia de España, dado a conocer el martes, indicó la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El tribunal no impuso ninguna medida cautelar hasta el juicio. Según el documento fechado el 19 de septiembre, la cantante colombiana enfrentará seis delitos contra la hacienda pública bajo acusación de haber defraudado 14 millones de dólares al fisco español entre 2012 y 2014. A finales de julio, la Fiscalía solicitó más de ocho años de cárcel y una multa de 23 millones de dólares para la artista de 45 años. Se le acusa de haberse valido de un entramado societario creado hace años para no tributar en España, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley. La artista también negó las acusaciones en una entrevista a la revista El, publicada el 21 de septiembre.